Hola, les saluda la licenciada Lirio Torres Justiniano. Ya en videos anteriores hemos hablado sobre cómo la ley de quiebra le puede ayudar en estos momentos difíciles que estamos enfrentando, tanto como país como a nivel mundial. Hoy les vengo a hablar específicamente de cómo podemos atender la situación de las hipotecas dentro del capítulo 13, porque en estos momentos muchos se preguntarán, ¿qué voy a hacer para pagar mi casa? ¿Me quedé sin trabajo? ¿Me bajaron los ingresos? ¿Cómo ahora pago el techo de mis hijos? Bueno, sepa usted que hay alternativas, pero recuerde que para usted conocer esas alternativas tiene que orientarse. Vamos a hablar un poquito sobre esas alternativas. Dentro del capítulo 13 usted puede incluir todos los atrasos acumulados de las mensualidades de su hipoteca dentro de ese capítulo 13. ¿Qué sucede entonces con esos atrasos? Bueno, esos atrasos se van a pagar a través del plan de pago del capítulo 13. Sabemos que ese plan de pago es a 60 meses, ya lo hemos discutido anteriormente, y de esa manera con usted erradicar esa quiebra del capítulo 13 usted paraliza cualquier gestión que pueda estar haciendo el banco para ejecutar su propiedad y de esa manera usted retiene su casa, mantiene su pago al día y va pagando poco a poco los atrasos que usted acumuló. De esa manera usted va a conservar su techo. Otra manera en que se pueden tratar las hipotecas dentro del capítulo 13 es de la siguiente. Vamos a suponer que a usted le quedan tres años para saldar su hipoteca y ahora mismo con toda esta situación del COVID a usted se le redujeron sus ingresos y aunque si usted puede pagar, no puede pagar lo que estaba pagando anteriormente de su hipoteca, pero le quedan apenas tres años. Bueno, en ese caso usted puede incluir ese balance de cancelación de su hipoteca dentro del capítulo 13 y de esa manera de tres años que usted debía, bueno, si lo está extendiendo a cinco, pero como resultado va a tener una reducción en el pago mensual de su hipoteca y eso va a hacer que usted pueda cumplir con ese pago y conservar su propiedad ya que está al otro lado de saldar su techo. Recuerde, siempre se tiene que orientar, no todos los casos son iguales. Otra cosa que he visto con respecto a las hipotecas es lo siguiente. En Puerto Rico, para que una hipoteca sea válida, o sea, esté constituida válidamente, tiene que estar presentada inscrita en el registro de la propiedad. De lo contrario, esa hipoteca no es válida en el sentido de que no hay un colateral que garantice esa deuda del banco. ¿Y qué sucede en ese entonces? Usted se preguntará, ¿la tengo que pagar? ¿No la tengo que pagar? Si usted acude a nuestras oficinas y se orienta, le vamos a indicar lo siguiente. Si el banco no inscribió su gravamen sobre su casa, usted puede erradicar una petición de quiebra y al momento de usted erradicar su petición de quiebra, le cerró las puertas al banco de ir al registro de la propiedad. Por ende, no puede inscribir su gravamen. ¿Y qué sucede con esa deuda? Se convierte en una deuda no asegurada. No hay colateral. ¿Y qué sucede con las deudas no aseguradas dentro de una quiebra? Por lo general, se descargan por completo sin tenerlas que pagar. Siempre y cuando usted cumpla, ya sea con su plan de pago de capítulo 13 por 60 meses o que usted complete su capítulo 7 y reciba su descargo. O sea que siempre hay alternativas para conservar su propiedad. Lo importante es que usted se orienta a tiempo y puede hacerlo llamando ya al 787-265-5050. La consulta es gratis, sin compromiso. No pierdes nada. Al contrario, ganas mucho. Va a ganar paz y tranquilidad. Llama ya.